Buenos días, bienvenidos a la actividad de acompañamiento para los trabajos de recuperación del curso de cultura maya e idioma cachiquel ciclo escolar 2021 a cargo del docente profesor de enseñanza media José Humberto Guardado Coronado. Estamos a la fecha 12 de enero del año 2022. Precaución. Se le entrega este material con la condición de que usted está enterado de que si realiza las tareas sin tener derecho a recuperación, esta cátedra no se hace responsable si su trabajo no se puede calificar. Usted debe entregar los trabajos de la siguiente manera. Número 1. En un folder tamaño carta borrado con tema maya. Número 2. Cada tarea en una sola hoja tamaño carta. Una sola hoja tamaño carta para cada actividad de la recuperación. Número 3. Buena letra. Número 4. No use cartones, cartulinas ni materiales no adecuados. Número 5. Se calificará el orden, el esfuerzo y principalmente se calificará si usted sigue las instrucciones de cada actividad. Bueno, y déjeme explicarle qué es lo que quiere decir lo que acaba de mencionar. Número 4. Una hoja tamaño carta. Ya no va a ser la mitad de la hoja, sino una hoja tamaño carta para que usted pueda escribir con comodidad. Y trate en la medida que usted pueda usar solo la parte de enfrente de la hoja. Y si aquí en esta hoja usted hizo una de las actividades, la siguiente actividad deberá comenzar en una hoja aparte. Usted dirá, pero ¿por qué es así? Esto lo hago para poder calificar a todos de la misma manera, para no calificar a unos mejor porque el trabajo lo entregaron ordenado y calificar a otros con más dificultad porque entregaron el trabajo desordenado. Este es el primer punto que voy a tomar en cuenta al calificar si sigue usted las instrucciones. Vamos a hablar en esta ocasión de otro grupo de trabajos muy importantes dentro del subgrupo que yo le he llamado parte 3. Estos trabajos se caracterizan porque no hay que traducir nada, sino simplemente dibujar. Tenemos de esta cuenta en la hoja 13. También tenemos la hoja 14. Tenemos la hoja 15. La hoja 13 dice, en una sola hoja tamaño carta, hacer mini dibujos ilustrando este vocabulario de animales. Con él vamos a hacer poemas. Lo que tenemos que hacer es dibujos muy pequeñitos, esquemáticos, sencillos, que representen a estos animales. Y les vamos a poner su nombre en cachiquel y en español. Los animales son... Aunque Neish no es un animal, es un bebé. Supongamos que queremos dibujar un mico, oish. Pues hay miles y miles de representaciones sencillas que podemos copiar de nuestra hojita. Realmente es un ejercicio de emparejar o de relacionar una figura con el vocabulario que lo va a representar verbalmente. No es un trabajo difícil, sino se trata siempre y sencillamente de ilustrar el vocabulario. Utilizando un modelo sencillo, fácil de dibujar, no es necesario pegar fotos, no es necesario hacer cosas difíciles. Un dibujo que sea muy sencillo, muy simple. ¿Por qué hacemos esto? Pues para establecer en nuestro análisis de la cultura maya. Como los mayas antiguos utilizaban figuras para representar ideas. A estas figuras se les llaman glifos. Y realmente los mayas se volvieron geniales para representar ideas de una manera gráfica muy, muy directa. Y así, a lo largo de toda la iconografía maya, encontramos pues esta habilidad extraordinaria para representar ideas. Y utilizando símbolos que son extraídos de la observación de la naturaleza. Este es el sentido de este ejercicio. En la hoja de trabajo número 14, los elementos a perseguir son los siguientes. Copiar este vocabulario de verbos sobre acciones de animales y seres humanos. Una hoja de cartas, líneas, o con líneas, no importa. Con colores suaves, buena letra, marcador o lapicero negro bien claro. El vocabulario que tenemos que escribir o copiar con nuestra propia letra es el de verbos. Los verbos comunes que realizan los seres vivos, incluyendo animales y personas. Jugar, dormir, comer, nadar, saltar, chillar, aurear, pasear, correr, llorar, cantar, gritar, respirar, brincar, ascender, descansar, colgar las alas, columpiarse. Los verbos están definidos como una acción y también están conjugados en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Para la tercera persona del singular. Estos detalles lingüísticos los iremos viendo conforme evolucionemos al entender este idioma. Por el momento vamos a recalcar que solo se trata de copiar este vocabulario. Para la hoja de recuperación número 15 tenemos que hacer algo muy parecido. Hacer mini dibujos sobre el vocabulario que tenemos acá. Dibujar los escenarios de esta hoja. Agregar la frase en Cachiquel. Y los escenarios son Pajuyú en el monte, Paruíjai encima de la casa, Pakejó en el huerto, Paya en el agua, Paruíjobel en la escuela, Pajajomabel en la pila, Paruíjelaj en el bosque, Paruíjai en el granero, Paruíjim en la paja. Pachat en la cama, Paruíjé encima del árbol, Paruíj en el camino, Paruíjé en el río, Paruíjá en el lodo, Paruíjé en el árbol, Paruíjé en el terreno, Paruíjé en el cielo, Paruíjé en los árboles. Es un vocabulario muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es ilustrarlo simplemente. Por ejemplo, una de nuestras escenas es dibujar algo que está encima del árbol o algo que está encima de la casa. Una escena. O por ejemplo, algo que está en la pila. Y igualmente vamos a encontrar una gran cantidad de representaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, unas señoras que están precisamente lavando la pila. Esta sería una idea de lo que hay que hacer en esta parte de estas actividades, que es representar escenas. Las escenas no se pueden representar fácilmente de la misma manera que se representan los animales. Porque las escenas son más complejas, son más complicadas. Entonces podemos ver que el lenguaje gráfico tiene que ingeniárselas para expresar estas escenas complejas por medio de símbolos.